López Obrador viene el jueves a Puebla como parte de estos diálogos con los huachicoleros, ¿no? Para convencerlos de que no huachicoleen y ya va a encontrar un mapa político ordenado, ¿no? El evento está a cargo de Rodrigo Abdala, el gobernador Pacheco Pulido ya lo va a recibir, seguramente el secretario general de gobierno Manzanilla, y lo que no sabemos es si, yo creo que el único que tiene posibilidades de quedarse es este cabrón de seguridad pública en el mundo, porque también no van a encontrar un secretario de seguridad pública. Pues mira, están tan desesperados, están tan desesperados que hasta el nombre de Mario Ayón circuló. Imagínate, imagínate. ¿Cómo se llama el viejito de todo ese grupo? ¿Sobreira? ¿Sobreira? No, 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 el coronel Sobreira. No, el otro coronel que está en la organización municipal. Ya salió alguien a abrazar a Marcelo García Almaguer. Se los paso para que lo tengan bien. Verdín, Rodríguez Verdín. Rodríguez Verdín. Se me hace que se va a salir. A ver, te voy a decir por qué ese sujeto. Porque tampoco nunca se le hizo a él, ¿no? No, también no. Te voy a decir por qué ese sujeto. Se va a tejer los mocos. Se comen los mocos esta mani, si se los juega también. Yo te voy a decir por qué ese sujeto está abrazando a Marcelo. Dice Paulina Cataño que el de turismo se queda. Alejandro Cañedo. Ah, sí, Cañedo seguro se va a quedar. Bendito Dios, cabrón. Porque su papá era compadre de Pacheco Pulido. Ya les mandé el tuit para que lo vean. José Juan Espinoso salió a abrazar a Marcelo García Almaguer. Lanza un tuit. Te voy a decir por qué. José Juan. En mi calidad de presidente de la Mesa de Congreso de Puebla, quiero hacer pública mi solidaridad con Marcelo. La unanimidad en torno a Pacheco Pulido se logró tomando decisiones como mujeres y hombres de Estado. No arrebatos partidistas. Entiéndelo, Marco Cortés. Entiéndelo, Arturo Rueda. Te voy a decir por qué. Entiéndelo. Porque van a lanzar a José Juan de la Mesa Directiva y de la Coordinación del PT. También. Así, mira. ¿Por? ¿Por? ¿Tú crees que no va a pagar José Juan las consecuencias de haber bloqueado a Biestro y de haber desafiado a Barbosa? ¡Papá! O sea, ¿cómo? Pero no creo, porque el que se va a cargar ahora de la política es solamente esa paz y amor, ¿no? Y la felicidad de esas mamadas. Van a someter a los que querían disputarle la candidatura a este Barbosa. Es que hasta José Juan estaba poniéndose más perro que los propios panistas. Claro, pero es que todo esto es el estilo de Barbosa. Ya puso sus barbas a remojar con esta solidaridad José Juan. Además, en mi calidad de presidente de la mesa del Congreso. O sea, les recuerdo que soy presidente. Vas a ver si en una semana no le hacen a hacer José Juan. Una, dos, tres, tres. Vas a ver, ahorita empezamos con la... Los victimarios se vuelven... No, los victimarios se vuelven víctimas. Dice Adriana Campos que hasta José Juan entendió más rápido que todo fue para la tranquilidad de Puebla. ¿Qué pasa? Yo creo que eso va a pasar, pero bueno, pues le van a dar gas a José Juan. ¿Por qué? Porque al final José Juan lo que quería es que no estuviera Pacheco Pulido porque sabía que ya era quedarse Barbosa con la candidatura y José Juan y Nancy pretendían disputarle la candidatura y con esto le van a decir... Viestro, ¿tú crees que no lo va a llamar a Cuentes? Y le va a decir, ¿qué pasó? Oye, ¿y Armenta? ¿Armenta qué? ¿También lo van a eliminar dentro de estos precandidatos? Bueno, ahorita se va a quedar así, sí, pues igual se espera tropiciarse. Bueno, a ver, espérenme. Todo el mundo da por hecho que Barbosa va a ser el candidato, pero no sabemos si vayan a abrir el juego. Yo no. ¿Cómo? No sabemos si van a abrirlo a las encuestas o no. Todavía tienes a una armenta bastante fuerte, o sea... Yo creo que va a ser Barbosa el candidato. Yo creo que va a ser Barbosa el candidato. No, todo apunta a que sí, todo puede pasar. Ya vieron que también se cayó un helicóptero. Ah, bueno, eso sí. Esto no es allá. Después de que vi eso, güey, cualquier cosa puede pasar en Puebla, güey. ¿Puedes tener días interinos, güey, de aquí a que sea la elección? Puede pasar, cabrón. Oye, es la elección sin fines, ¿tábe? Sí, no mames, me quedó. Ya vamos a hacer un año de proceso electoral. A lo mejor estamos cayendo en un... ¿Cómo se llama esa madre? En un bucle. En un bucle, ¿verdad? En un bucle. ¡Round home day! Es un hoyo de gusano. Y de que nunca podremos salir. No mames, no. ¡Round home day! Ya paren el pinche bucle, por favor. Sí está horrible el tema, pues la verdad. Ya ven, yo porque estaba así ayer, no mames, ya qué pedo. Ah, Jonah, ¿pero qué? ¿Tenemos que poner nuestra mejor cara? No, a ver, a ver, a ver. Tenemos que aguantar, ¿no? El problema es que lo que ya viene es para Puebla. Claro. Es decir, los morenovallistas se han desmoronado. Ya. Desmoronado. Hoy, si quedaba algo, acabó de desmoronarse. Porque podrán decir cualquier cosa de Marcial Long, García Almaguerro, pero es un hombre con talentos que podrían servir para la guerra que viene. Y hoy lo que hicieron fue hacerle una, dos, tres y mandarlo a Monterrey. Pero está muy bien, sí tiene talentos, digo, hay que reconocerlo, pero no para operador político. Ya vimos que no. Sus talentos son otros. Pero él no estaba operando la designación. Quien lo puso como diputado. Hubiera hecho videos, diría Rafa Moreno Valle. Marcialo, pongo los servidos. Eso decía. Pero él no operó la designación, la designación se operó. O sea, está bien, güey, pero güey, es la forma en como lo combate. No entregas las nalgas luego, luego, güey. ¡Adiós,ôm! ¡Muy bien! ¡Adiós, domingo!